Para muestra con un botón, los efectos del cambio climático se están manifestando en Puerto Rico. Episodios de nubes del polvo del Sahara frecuentes e intensos. Aumento en incendios forestales, aumento del nivel del mar y acuíferos en estado crítico. Frente a un 80% de la isla atípicamente seca, lo que hace anticipable una severa sequía. El fenómeno del niño está apretando en el Pacífico. Si sigue esa tendencia, pues va a apretar aquí la cuestión de la sequía y posiblemente tengamos racionamiento más allá de Guajataca. Söderberg explicó que las lluvias intensas tras los huracanes arrastraron sedimentos a nuestros embalses, lo que en términos generales redujo la capacidad para almacenar agua y atender nuestras necesidades en tiempos de sequía. En la zona sur, de donde la gente se suple del acuífero del sur, son los próximos en caer en un racionamiento. Y obviamente el área metropolitana, porque la realidad es que en este año 2019, las reservas de agua son menos que las que teníamos en el 2015. La AAA anticipó a partir del 22 de febrero un plan de racionamiento en el suministro de agua potable para los abonados que se suplen del lago Guajataca, que alcanzará a unos 60 mil clientes. La preocupación de Söderberg es que la AAA no ha impuesto un plan de conservación del recurso agua, fiscalizando el uso moderado del líquido de modo tal que se pueda esperar hasta mayo sin entrar en una crisis. Asimismo, Söderberg instó a los municipios a descontinuar el uso desmedido de agua de los hidrantes de la AAA para el riego de jardines y parques. Mientras la propietaria de un negocio de venta de cisternas informó un incremento en ventas que relacionó con la preparación de los consumidores para una fuerte sequía. El mayor número de compras fue de residentes en el oeste de la isla. Desde el huracán María, obviamente ya la gente, el consumidor se educó en términos de necesidad de agua, que no podemos depender del estado. Así que existe este tipo de productos donde el cliente ya tiene sus cisternas o algo almacenado, en caso de racionamiento, puede estar preparado para tener agua en su residencia o negocio. Marisa Cañizares, Noticentro.